¿Qué pasa si el equipo lo ha intentado? Es importante que seguir trabajando. Creo que una vez tras otra los jugadores demuestran que están muy comprometidos con el club y yo creo que eso es un patrimonio que tiene este club. Creo que los jugadores tan comprometidos, tan identificados con una causa es digno de alabar y tenemos que conservarlo. ¿O hay muchas rotaciones que buscabas con esos cambios? Tenemos frescuras, el campo era muy grande, buscaba gente joven que abarcara campo. Cuando más necesitábamos una característica puntual como la de Casares hemos tenido el infortunio de la lesión. Pero bueno, hemos sabido cambiar el guión con Javi Tamayo, con tener un poco más de esa punta de referencia. En definitiva creo que hemos hecho un partido muy digno dentro de la categoría y hemos hecho un partido con muchísimos argumentos para llevarnos adelante. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de anotar un gol y eso hace que acabe el empate. ¿Se sabe que tiene Casares? Creo que tiene una rotura de un dedo. No sé exactamente qué es, pero hay que esperar un poco a ver exactamente lo que tiene. Es uno de los inconvenientes que tiene ser 16, que cualquier contratiempo es difícil de arreglar. Ese y que un jugador no esté en forma. Una cosa u otra es lo mismo. Entonces con esas cosas tenemos que andar con otros. Volviendo al partido, Pepe, en la segunda parte claramente le ha merecido la victoria. Sí, sí, sí. Yo creo que el primer tiempo ellos han estado mucho más organizados. Ellos han querido abrir mucho el campo porque el campo es muy grande con esos dos carrileros. Pero nosotros hemos basculado bastante bien, nos hemos hecho el dueño del centro del campo sin ser un peligro claro en la primera parte. Pero sí que hemos tenido los acercamientos más claros han sido los nuestros. Pero ya en la segunda parte sí que creo que ha sido un monólogo en cuanto a ocasiones y en cuanto a dominio. Pero bien, yo creo que tenemos que seguir, que esto es larguísimo, que estamos en un periodo que viene ahora vacaciones y demás. Y nos va a servir para coger otro puntito más. Creo que debemos estar tranquilos y que tenemos que seguir sumando, ¿no? La última. No hay tiempo ya para lamentaciones. Hay que pensar ya única y exclusivamente en el domingo donde hay otros tres puntos más importantes. Sí. Es verdad que la competición nos está dando un revés, que es el no poder preparar tranquilamente los partidos. Creo que es la cuarta semana que jugamos en domingo, miércoles, jueves y domingo. Eso conlleva un desgaste importante ante jugadores que, bueno, hay algunos que tienen una edad. Pero también estamos demostrando que somos capaces de olvidarnos rápidamente de lo que ha sucedido y concentrarnos rápidamente en lo que nos viene, ¿no? Lo hemos hecho. No hemos quitado la euforia del último partido de ganado en casa y yo creo que el equipo hoy ha respondido a las mil maravillas en cuanto a intensidad y en cuanto a juego. Yo estoy convencido que lo vamos a volver a hacer el domingo. Gracias. 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 Bye. Gracias.